Amigos, truco para evolucionar a Gojo en anime, las están, ya sabes, si te sirvió este video, dale like, suscribirte, activa la campanita, empezamos. Bueno amigos, una cosa importante, estoy afónico, así que si me nota bien la voz medio rara, es porque estamos afónicos. Y les traigo amigos lo que es un truco para poder evolucionar a lo que es nuestro Gojo más rápido, conseguir los ítems y demás. Vamos a explicarlo, es el método este, fácil, sencillo, así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente, amigos ya sabes que un like se agradece un montón. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a utilizar lo que es el Tini Task, amigos esto que está acá, ya saben amigos como utilizarlo, si no sabes es fácil. Rec es para grabar, play es para darle play, en configuración tenés que ponerlo en Continuous Playback y acá por uno, si lo que hace esto es. Grabar todo lo que vos, todo lo que vas en la pantalla, igual unite a mi Discord que yo por ahí voy a estar dejando lo que es la grabación, así que solamente si querés podés entrar a mi Discord, descargarlo y solamente pones Open y solamente podés cliquearlo y ya directamente lo haces. Pero bueno, yo amigos voy a explicar cómo hacerlo, si. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seguir a lo que es el Challenge, que es donde vamos a conseguir los ítems, al menos tanto los Spirit Shards como los ojos. Entonces, vamos a hacer una cosita, preste atención amigos de cómo hacerlo porque no siempre apareces en el mismo lado, no es que respawn ya siempre en el mismo lugar, entonces es un poco complicado, si. Vamos a ir a centrar y explicamos bien todo lo que tiene que hacer. Bien amigos, entramos, a los 10 segundos nos ponemos a grabar, eh. Ahí está, lo que tiene que hacer es caminar solamente para atrás, hasta un poquito más hasta ahí, que los pies te toquen lo que es el borde de lo que es la línea, si. Y una cosa importante es siempre poner las tropas hacia la izquierda, si. Un poquitito amigos hasta la izquierda, solamente en la parte de acá, porque después respawnamos en otro lugar, si. Vamos a respawnar en la parte de acá, y siempre vamos a poner personajes en el lado izquierdo, así que vamos amigos a esperar a que aparezcan los personajes y tener, para poder colocar los primeros, si. El primer amigo me cuesta 798, así que vamos amigos a esperar otra wave y ya vamos a poder colocar el primero, si. Igual repito, eh, esto es fácil, si, si te trabaste en algún lugar, podes volver a verlo tranquilamente, que yo te lo explico. Así que, vamos amigos a esperar, ahí está. Primer personaje al ladito, si, ¿por qué al ladito? Porque tenemos poco rango, porque recuerden que después respawnamos acá y tenemos la piedra, si. Así que, lo importante de esto es que coloquen al principio las tropas rápido, si. Las tropas hay que colocarlas rápido, porque al principio no vas a hacer tanto daño, a no ser que tengas el personaje con mucho nivel. Así que, voy a colocarme esto ya directamente para poder colocarlo en la que tenga la cantidad de monedas necesaria. Ahí está, lo coloco. Bien, ahí colocamos el otro personaje. Excelente. Lo mismo con el otro, si. Intenten, eh, tener el otro personaje cliqueado, así, ya lo ponen. Y no, a no ser, repito, a no ser que tengas mucho nivel. Si, si tienes mucho nivel máximo, no hace falta que lo hagas tan rápido, si. Pero, si te pasa como a mí, si. Yo ya me voy poniendo el gojo, por acá, en la que pueda, lo pongo. Ya lo voy a poner siempre lo más cerquita posible. Ahí está. Siempre lo más cerquita, si. Recuerden que no tenemos tanto rango, si. Pueden poner otro gojo, si quieren. La idea, miami, es al principio poner la mayor cantidad de personajes, si. Ahí va, bien, lo pusimos. Excelente. Vamos. Ahora, lo que pueden hacer es subir de nivel al primero, para que empiece a hacer un poquito más de daño y tener más rango, si, de, para hacer las cosas, si, ya hay personajes con mucho daño. Ahí va. Vamos, amigos, a intentar colocar lo que es en la parte de acá atrás. A ver si me deja. Ahí va. Vamos, amigos, a poner un Saitama. Excelente. Bien, amigos. Por ahora, amigos, estamos ready, eh. Por ahora, amigos, estamos ready. Lo que tienen que hacer es que no los maten, si. Digamos que no... Poder completar todo. Vamos, amigos, a colocar otro más. Podríamos colocar lo que es este en la parte de acá, si. Ahí va. Excelente. Yo le doy muchos clics porque a veces como que se traba y no te deja. Entonces, al hacer muchos clics, ya directamente te aseguras de que se haga. Esta, amigos, grabación no va a tener cortes. Una vez que lo hacemos, voy a mostrarles el progreso de cómo conseguimos en velocidad todos los Shards y demás, si. Es una locura. Vamos a colocar un Gojo por la parte de acá atrás. Es excelente. Repito, hago yo muchos clics, más que nada, eh. Para evitar de que no se ponga. Y como pueden ver, los estoy poniendo todos juntos, si. Todos juntos. Porque, como repito, no siempre respawnes en el mismo lugar. A veces respawnes en el costado. Y tenés la piedra. Entonces, tenés muy poco rango, si. Muy poco margen de poner. Entonces, para asegurarte de que se ponga. En la parte de acá, amigos, eligen el que quieran subir. Yo siempre subo el primero. Eh, más que nada, porque, eh. A veces, se traba, si. Digamos, que hay que clicar este y no se cliquea. Entonces, para evitar eso, yo siempre, o mantengo cliqueado este y que se suba, si. Ojo, a veces también, si te pide mucho, como pide 13.000, puedes cerrar y después subir el de aladito, si. Va subiendo este. Ahí está. Y así, amigos, ya está. Es esto nada más lo que tenés que hacer. Van a ver que, eh, cuando termine la web 15, vamos a conseguir o no un objeto. Y lo más importante es que cuando termine, que aparezca el carterito de que te tocó las gemas, eh, la experiencia. Pones retry y terminas de grabar cuando aparezcan 10 segundos y play automáticamente y van a ver la magia, amigos. Van a ver la magia, chicos. A ver. Eh, ahí estamos. Bien. Eh, wave 14. Excelente. Estamos ready. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí está. Como pueden, amigos, no me están matando. Ya creo que ya está, está hecho, eh. Esto, amigos, está hecho. Voy a subirle uno más por las dudas. Y ahí está. Bien. Ahora sí, amigos, ya está hecho. Este es el, repito, en Discord, amigos, vamos a estar dejando lo que es, eh, el archivo. Por si alguno, alguno tiene los mismos personajes que tengo yo y todo y lo quiere hacer con el mío, lo puede hacer tranquilamente. No siempre te va a quedar igual, pero si querés lo podés hacer vos también y de paso podés aprender cómo utilizar lo que es el Tiny Task, ¿sí? Así que, eh, ahora van a ver en velocidad cuánto se consigue, ¿sí? Vamos, amigos, a esperar. Quiero hacerlo completo el videíto. Más que nada en la parte de esta para que vean que no hay cortes ni más y que se puede hacer. Eh, de farmear lo que son los, eh, ítems, ¿sí? Excelente. Aquí, ahí va. Web 15. Estamos cerca de completar. No tienen que girar la cámara, no tienen que saltar, no tienen que hacer nada. Solamente el paso es, así, digamos, apretar la S para atrás, ¿sí? Solamente ellos apretar la S para atrás. Ahí estamos. Web 15. Ok. Truco para poder conseguir lo que es Gojo Evolución. Excelente, amigos. Bien. Ahí está. Estos son los últimos, eh. Estos son los últimos. Lo matamos y conseguimos. Bien. Hemos conseguido un dedo. Amigos, hemos conseguido un dedo raro. Raro. Bueno. Bueno, acá ponemos Retri. Excelente. Y nos va a llevar de vuelta al mismo lugar. Dejamos de grabar cuando aparezcan 10 segundos, ¿sí? 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ahora bien, amigos, no estoy haciendo nada, ¿eh? Repite lo mismo. ¿Ves? Estamos en la parte de acá. Va a ser lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿sí? Van a verlo, amigos, en velocidad para que vean cómo consigo demasiado. Bueno, amigos, de esta manera vamos a poder conseguir evolucionar, amigos, lo que es nuestro ojo. A mí me falta muy poco. Estamos cerca, amigos. Tenemos 8 pretty shards y 2 ojos. Así que lo voy a dejar un buen rato farmeando lo que es el challenge. Pero, amigos, quería compartirlo con ustedes. Igual ya saben, amigos, que en Discord se pueden unir. Y ahí vamos a tener lo que es el programa ya con... Para que puedan cargar lo que es el archivo y directamente lo hacen, ¿sí? Así que, amigos, me gustaría... Para... Me gustaría poder cambiar las pasillas, pero no puedo. No puedo. Y a ver cuánto me pedía... Da un segundo. ¿Cuánto me pedía para... Da un segundo que me quiero fijar. Envolve. Acá. ¿Cuánto me piden? 25. Y 2. Ah, te pide 2. Bueno, ok. Estamos cerca, amigos. Estamos cerca de conseguirlo. El árbol. A ver, amigos, el arbolito, ¿cómo está? 5.000. Vale, faltó un montón. A propós, conseguir esto. Igual, recuerden que una vez que... Una vez, amigos, que lo evolucionás, el árbol, digamos, se va. Tenés que volver a hacerlo de vuelta. Pero, lo voy a conseguir este. Ahí está. Excelente. Bueno, lo más importante es este que sí. Hay que hacerlo bien. A ver en cómo está lo que es este. Ah, no. Le falta. Le falta. A ver este. Ah, puedo conseguir acá, eh. Rango o SPA. Vamos con SPA. Ahí está. SPA. A ver mi calvo. Conseguimos el de 15.000. A ver. Ah, el de 15 ya está. Falta el último, que es el de 25. Bien. Bueno, amigos, bastante bien, eh. Bastante bien. Vamos a poner de vuelta este, que estaba equipado. Y bueno, amigos, espero les haya gustado el truquito. Así pueden conseguir muchos de los ítems. Los queremos. Adiós, guapos. Adiós. Adiós.